Voz de la Patria Grande Descubren a un perro en la cúspide de la pirámide de Giza Igualmente tras lograr su hazaña, decide descender Un hombre que sobrevolaba la pirámide de Giza en Egipto en un parapente motorizado Vio algo inesperado en la cúspide del monumento Un perro El hombre dice que el can estaba ladrando a los pájaros Cabe mencionar que dicha pirámide tiene unos 140 metros de altura Por lo que el perro tuvo que hacer una larga caminata hasta su vértice El perro que conquistó la cima de la pirámide de Giza desciende como si nada El intrépido perro que fue descubierto recientemente en la cúspide de la pirámide egipcia de Giza Continua enterneciendo a las redes sociales En un nuevo video se puede ver al can descendiendo los 140 metros de la estructura hasta la base La aparente naturalidad con la que el animal se deslizó entre los grandes bloques Se hizo suponer a los internautas que el perro ya conocía el camino de memoria Voz de la Patria Grande